Incluso puede haber un tema internacional con Estados Unidos porque hay un adeudo de agua por la presa Falcón, la amistad, ¿no? En fin, eso puede llegar incluso a alcanzar los terrenos de las relaciones bilaterales con el principal socio comercial, ¿no? Bueno, es uno de los temas fundamentales con Estados Unidos. Pero viendo y escuchando lo que dice Mario, las cifras hablan por sí solas. 50% de la población no tiene acceso al agua. Casi el 40% no tiene acceso a agua potable. Ahí están los resultados. No se ha hecho una mega obra de tratamiento de aguas. Hablaba Mario de tratamiento de aguas. Como se hizo en nuestros gobiernos con la gran obra de Atotonilco, dos grandes obras de tratamiento de aguas en Jalisco y también por todo el país. Entonces, esos son los gobiernos anteriores. No queremos regresar a los gobiernos anteriores, pero sí poner los puntos sobre las CIES. Otra de las cuestiones gravísimas que hizo este gobierno fue cancelar el Fonden. Y el Fonden se dedicaba justamente para hacerle frente a las contingencias ambientales. ¿Como cuáles? Incendios. 148 incendios. Y no hay recursos en cajones específicos para hacerle frente a esto. Las sequías. Veamos simplemente lo que está aconteciendo en el norte del país con todos los que siembran maíz, sorgo, en general granos. Están perdiendo sus cosechas. ¿Quién va a hacer frente a esos presos de garantía que no está pagando el gobierno? Y por eso carreteras federales paradas, por eso toman aeropuertos. Pues claro, porque están teniendo una serie de problemas por el cambio climático. Y este gobierno no entiende, y no lo entiende porque el 56% de la generación de energía se hace con combustóleo que afecta precisamente el cambio climático. Por eso no entiende, pues así venía a hablar para la batería. Por eso no entiende. Por eso no entiende. Eso es söyled motivational. Gracias.